Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos desde Santiago de Chile, en el cubrimiento de Juegos Panamericanos. Pues qué bueno encontrarnos con nuestro presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano. Qué bueno, presidente, encontrándonos y ya entregando buenas noticias por acá en Santiago. Ha sido un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, es un reto grande. Colombia se ha propuesto conseguir 30 medallas de oro en estos Juegos Panamericanos que sería la actuación más importante en la historia de algunos Juegos Panamericanos. Hoy tenemos muchas esperanzas en las pesas, en el tecondo. Ya hemos ganado algunas medallas, pero la verdad es que queremos marcar diferencias con las medallas de oro. Hemos hecho un buen seguimiento, una buena preparación con las federaciones deportivas, con el mismo Ministerio del Deporte y la verdad es que estamos optimistas. Qué bueno encontrar nuevas disciplinas deportivas que se han ido promocionando y que ya son parte del ciclo olímpico. También eso hace parte de que los muchachos, la juventud, lleguen a disputar de nuevo unas nuevas disciplinas que también es positivo. Así es, el skateboarding que ya está en el programa de los Juegos Olímpicos. Vivo un muchacho apellido González peleando los primeros lugares, finalmente ocupó un honroso tercer lugar. Y bueno, tenemos que seguir creciendo en todos los deportes porque Colombia hay talento y cuando hay apoyo hay más posibilidades de conseguir buenos resultados. Bueno, presidente, terminando Santiago 2023, a recibir la bandera, ¿Ese propósito, esa consigna de que Barranquilla sea la próxima sede para la versión número 20 de los Juegos Panamericanos 20-27? Así es, Barranquilla es la sede de los Juegos Panamericanos. Hay una propuesta interesante de hacerlo en todo el Caribe colombiano, obviamente como sede de Barranquilla principal. Estamos trabajando, hemos tenido algunas dificultades de tipo económico y no hemos podido cumplir con una cuota de pago, pero hemos llegado a un acuerdo con Paran Sport para pagar en dos cuotas, 4 millones antes del 30 de diciembre y el resto de los 4 millones antes del 30 de enero. Veo voluntad, nos acompañó la ministra del Deporte, la doctora Tris Rodríguez, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el delegado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. En fin, estamos trabajando y esperamos darle muy buenas noticias al Caribe colombiano y, por supuesto, a todo un país de que Colombia pueda celebrar los Juegos Panamericanos después de esos exitosos Juegos Panamericanos de 1971 en la ciudad de Cali. Qué bueno poder entregar esas gratas noticias. Pues Ciro nos alegró saludarlo y por acá nos vamos a seguir encontrando en la medallería que obviamente va a tener la Selección Colombia en las diferentes disciplinas para llevar rumbo a Francia a terminar el ciclo olímpico con una buena cantidad de deportistas. Así es, y felicitar al Departamento del Valle, que es el departamento que más aporta atleta a esta delegación panamericana. Son 365 atletas que aporta el Valle. Ciro, muy amable. Muchísimas gracias. Ahí están las noticias positivas desde Santiago de Chile con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano. ¡Gracias! 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 Cuando llegó el habano a la orilla del rey Cuando por primera vez te vi Mi condición enamorado Lo que no metes de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pared Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como dejaste ese vacío que nadie va a llenar A todos los atletas Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Y me ha dejado el reggaeton Y me ha dejado el reggaeton Y me ha dejado el robo ¡Gracias!